¡Suena! ¡Eeeh! ¡Diago un libro! ¡Y qué locura! ¡Hasta el final! ¡Ey! ¡Demórame! ¡Demórame! No dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Átame Inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición por hoy estará aquí En esta habitación Es una despedida a esta clandestina relación Y llévame Cuéntame Hasta lo más alto del cielo Muerde mis labios Besa mi cuerpo Con pasión Por última vez Es una vez Y cumplemos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó Respetemos el duelo ¡Eso! ¡Azuquita, caballero! ¡Saborito! ¡Vamos para el denso! ¡Vamos ese! ¡Vamos! Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para hoy estará aquí en esta habitación Es una despedida a esta clandestina relación Muerde mis labios, besa mi cuerpo con pasión por última vez Rescúdame y cumple todos tus deseos Ya no habrá más, infidelidad se terminó Esto se llama, ¿cómo se llama? Respetemos el duelo Vamos para el mati Respetemos el duelo Eso Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Este tema lo vamos a cantar nosotros y lo va a bailar un amigo que también vino a saludarnos Mi amigo Ezequiel Pérez Vamos por favor, adentro ¿Cómo estás hermano? ¿Sabe el cuarteto? ¿Sabe? ¿Qué nos vas a ver? A ver, ahí, ahí Cintura, 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 cintura ¿Cómo estás hermano? Gracias por venir, gracias por visitarnos Comiste bien Hola Ignacio ¿Estás llenazo? ¿Ah no? Bien, bien, es para los chochas y llenas Y es cabiendo como un campeón, dame boludo Y te hago grifo Al revés Al revés Vamos la gente de Belín Era pasada a las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué ¿Qué portas así? Yo sé que tú cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún no han enterrado Y no me lo llegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún no han enterrado Y baila el ese, baila el ese, baila el ese Y es culpa tuya, no es culpa niña Que nos estemos engañando todos los días Como saber si estás sola y si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo no muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te pones así Tú sigues en tu cama Cuando estás sola ¡Para, para, para! ¿Y por qué te hace la difícil cuando hablamos? Dale, dale Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún no han enterrado Ahora nos vamos Nosotros nos vamos Y quedas solo ahí bailando Baila, 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 baila Baila el ese, baila el ese, baila el ese Cuarteto, cuarteto, cuarteto ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Cuando tú sueñas con los besos que aún no han enterrado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún no han enterrado Y no me lo niegues Sé lo que sientes ¡Bien! ¡Así, chiquita, vamos! Para toda la gente Los fanáticos de qué locura de corazón ¡Ahí va! ¡Ay! Muchísimas gracias ¡El aplauso!